Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Minecraft Vamos a ver una serie de survival 1.7 Y bueno, estamos de vuelta Y este, me dijeron que tenía una manzana Pero creo que ya me la comí Estas no son manzanas, eh, es tinte Bueno, este Que les iba a decir, lo que quería hacer En este episodio es hacerle el corral Al caballito, y hacer Unas como tipo Como se llama, ay pero ya no tengo de esas Uh, pues Ah, miren aquí hay más, ok Espero que haya más, más, oh miren aquí está Ya la carne, ya está preparadita Aquí ya no hay carbón, a ver vamos a pasar carbón Carbón, tendré que pasar el carbón Por acá, y ahí está Ok chicos Esperen Pues tendré que hacerla de piedra normal Aunque se verá un poquito Feito, pero yo que sé, a ver vamos a hacer esto O a menos de que lo caliente Mmm, no sé No sé, a ver vamos a poner Es que ya no tengo nada de carbón, lo que haría es ir por lava Y todo eso, pero me queda súper lejos A ver Pues, se ve bien así Miren Aguanten Si, se ve bien Ya, ya ni modo, ya ni modo De piedrita De piedrita Vamos a tener que, bueno Aquí me alcanza para otra de esta A ver, ponemos esto Y ahí está Ok, guardamos esta Y ahí está, listo chicos Vamos a ponerla arriba En donde está Arriba pues Decoración Y esperen Dejen y voy a alimentar A las vaquitas Para que ya tenga más cuero Y pueda hacerme la librería Y por fin encantarme El pico O la espada Yo que sé Yo digo que la El pico Porque la espada Ni siquiera la tengo De diamante Y quisiera también Irme a minar Pero eso sería Más adelante Encantaré este pico Aunque esté un poquito gastado Pero no está tan gastado La verdad Esperen Uh, como subo A ver, tendré que agarrar Tierrita A ver Ahí tengo pala Chepo, ¿tienes pala? ¿Por qué tienes la pala? Ok, aquí hay agüita Vamos a subir Así Uno, dos, tres, cuatro Ahí está, perfecto Y vamos a poner esto Aquí, chicos Miren Así Uno, dos, tres, cuatro Así, así Todo, todo, todo Nada más en las orillas Porque hasta allá No le quiero poner Si no va a ser un Desperdicio de material La verdad Porque aquí arriba Ni modo que se suban a ver O lo pudiera utilizar Para hacer Las pociones Aquí arriba Pero no No se vería bien A ver Vamos a hacer esto Aunque le voy a dejar Descubierto ahí Por el Por el techo ese Ok, entonces Aquí le vamos a poner De piedra Una de piedra Así, miren Rompemos esta Bueno, así que se quede No importa Y ponemos así Vean que se ve Muy decorativa La verdad Ay, ay, ay Aquí de madera Ahí de así Aquí de piedrita La podría ser hasta de De la otra De piedra normal Pero pues ya no tengo Piedra normal Ok, vamos a llegar así Así, así, así Miren que hermoso Qué hermoso paisaje De veras Mis hongos ya están listos Ya ni los había visto Pero tengo suficiente comida Para sobrevivir Bueno, que se me puede acabar Pero no, no Ahí tengo más Puedo ir a conseguir Todo eso Ok, vamos a poner esto así Esta sí La voy a quitar Porque hay muy pocas Tengo 22 Nada más Miren 19 Si alcanza Si alcanza Tiene que alcanzar No, no va a alcanzar Pues ahí Le pongo ahí Para que no se vea tan feo Ok Si alcanza Si alcanza No No Faltaron dos Ok Lo que voy a hacer chicos Es quitarle estas De las esquinas Ahí está Son cuatro No, son tres Creo que si alcanza con tres Ahí está Y aquí le vamos a poner esto Miren Oh Chepo Pero qué hermoso es Qué hermoso es esto Qué hermoso No, es que se ve hermoso chicos El tejado Así A ver Ahora aquí Ya cabe ¿Dónde está? ¿Qué? No, 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 no Oye, ni modo Ahí tenía Creo 40 de las mismas No las había visto Pero no importa No importa Se ve muy decorativo eso Ok Vamos a terminar de poner esto Ahí está Ahí, 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 ahí Puse de más Puse de más Y el corralito del caballo Lo voy a hacer Pues yo digo que ahí Por donde está el portal Para que pues Ya no está aquí adentro de la casa Porque se comen mis manzanas Ya vi que se Se abre Abre los cofres Y se las come No es cierto No, pero no No hay que dejarlo Que esté ahí el caballito Él tiene que tener Su lugarcito ahí Y bueno El trigo ya está creciendo De nuevo Ahorita no No necesito mucho trigo Ya que no tengo tantas vacas Nada más tengo Cuatro Creo Unas tres Dos chiquitas Ahí vaquitas Que todavía no pueden Pero no importa Chicos No importa Aquí le vamos a dejar así Para que se vea bonito Y para que entre la luz Y no se va a ver feo Ok Pues vamos a bajar A ver A ver La pala La pala Para que no se vea esto feo Perfecto Ok Miren Casi no se ve Pero pues Ah sí Ya se ve más Más mejor Yo no se Pero se ve mejor Y me protege De una explosión Super hardcore Miren Aquí le voy a poner Glowstone Pero todavía Ni tengo Glowstone Ok Pues vamos a hacer esto Chicos Ponemos esto por aquí Esto pues Lo ponemos acá A ver A ver A ver Esto acá Ay Ya no tengo espacio Ay Ya se va a hacer de noche Pues ni modo Vamos a hacer Al cerro esto Vamos a ponerle Un lugarcito Al caballito De piedrita Para que pueda estar Bien a gusto Y Pero las pezuñas Le van a lastimar Pues le vamos a poner Pastito también A ver A ver A ver Ya se va a hacer de noche Me parece que quiero ir a No tengo armadura Todavía chicos Quiero hacer eso Pero no Todavía no tengo Ni armadura Ni nada Y va a ser imposible Más que nada A ver Lo que quería era Este Pues Cazar mobs Así es Pero no tengo nada De armadura Y me van a matar Miren Nada más los pantalones Rápido Che Porque se hace de noche Rápido Rápido Ay caballito Ahorita te voy a llevar A tu casa Quítate wey Ay por fin Estamos durmiendo chicos Por fin estamos durmiendo Ya Ya está Ya está Miren ya se hizo de día Ahora si caballito Ahorita vas a Vas a ir a tu nueva casita A ver Necesitamos unas puertitas Para eso necesitamos palitos Y esto Ok Hacemos más palos Creo que son dos Y ponemos esto por acá Esto por acá Esto O sea Acá así Y ya Listo Ponemos las puertas por acá Y listo chicos Vamos 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 a abrir la puerta A ver si cabe por ahí Y si no pues tendré que romper el cristal Y vamos a hacer esto Y aquí A ver A ver Acá Ahí está Perfecto Ahí va a estar su Su DS Chicos Y vamos a ponerle aquí Como unas tipo Espero que no se vaya al nether Eh Ay Ay ya la regué aquí Bueno ya está Ponemos así Eso va a ser como tipo escaleritas Para que el caballo No se No se Pues se pueda subir más rápido Vamos a ponerle aquí también Ahí está Ay que hermoso eh Que hermoso Esto es para subir más rápido Les digo chicos Pero Espero que mi caballo No se vaya al nether A ver vámonos Súbete Ay Si cabes Si cabes Ahí está Si cabes Si cabes Nos vamos al nether Y matamos a los gas No me da miedito A ver Deja el labro Deja el labro Si cabes en una No En dos Si Le cerramos Ahí está Y sal Sácame Ahí está Chiquito No que no Hermoso No que no No que no cabrón No que no te decía El tejadito Hermosísimo Ay te quedó bien bonito El tejado eh Te quedó bien El tejado El corralito Pues también le vamos a poner Su tejado chicos Así es Uno Cuánto mide el wey Mide creo tres bloques A ver Tendré que hacer Esto así Y Pues hasta ahí No tan alto Ay El problema va a ser llegarle A ver Uh Uh Si le llego Si le llego Si le llego Si le llego Ay no No le llego No le llego Bueno tendré que poner esto así A ver Ahora si Ahí está Perfecto Esto va a ser para Pues no sé Por si llueve Pero no creo que llueva aquí En esta En este bioma O si llueve Si llueverá No no creo Solamente llueve en la selva A ver si llueve Ok Listo Nos faltarían vallas Para hacerle el DC Pero es un Es un techo flotante Como ven Wow Que hermoso Mírenlo Mírenlo Ahí está Y con eso Nuestro caballo Va a tener Un poquito más de protección Por los creepers Y todo eso Ya saben que luego Luego matan caballitos Ovejas Ganado Casas Esos malditos creepers Pero no importa chicos Es su vida normal De los creepers Explotar Y hacerte sufrir Porque te rompen Porque te rompen toda tu casa Imagínense Aquí no le han Explotado su casa Aquí esos creepers Son malos Son malos Ah ya no tengo Aquí tengo más Bueno vamos a poner Todo esto Así Ay no Ay no 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 A ver Bájame Ay caballito Ay caballito Por eso te quiero Porque me envías a muy lejos Ay mira Y de nuevo A ver Ay milagro Hasta para allá cabrón Que estoy poniéndote aquí el tejado El super tejado A ver A ver A ver Ahí está chicos Ahí está Perfecto Nada más nos faltaría Pues las vallas Que les digo Aquí caben dos Ahí está Ya soporta Ya puede aguantar Bien se ve bien Hardcore Bueno caballito Ya tienes tu casa Vean chicos No sé que opinen Se ve bonito Porque está chico el corral Y se ve bonito A mi me gusta La puerta debería de ir aquí Si de veras Ahí debería de ir la puerta Ok Ponemos la puerta por acá pues Si tres y tres serían No aquí ahora ya serían dos Y aquí cuatro Bueno es igual No importa Lo hice simétrico el corral Ok vamos a intentar aparear las vacas A ver si quieren ya de nuevo Ya pasó creo No sé cada cuánto se aparean Por favor si saben Comenten en la descripción Cada cuánto estas vacas se aparean Yo digo que cada diez minutos Más o menos Ahí está No 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 hijo de su Este güey nada más aprovecha para irse Y no tengo otro cerdo No 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 Súbete Súbete aquí Súbete aquí Súbete aquí Orale Orale No no vete para allá Vete para allá No te puedo pegar No te puedo pegar Orale Cabrón Ese ya se salió como tres veces de ahí Del corral Y siempre lo he metido chicos Ok vamos a tener que Cultivar la caña Esperen Dejen y guardo el trigo Y las semillas Ok Y la de esta Perfecto 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 Ahí está Dejen y cultivo las cañas Las cañas ¿Dónde está la cubeta? La cubeta La cubeta La cubeta Perfecto Aquí está Lo que quería hacer también eran las cañas chicos Pero no sé No sé cómo hacerlas Y hacerlas pues más bonitas Así arméticas En automáticas Pero no sé la verdad Yo digo que sencillas así De todos modos Nada me cuesta dar así 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 Miren romperlas Es muy fácil Ni modo que sea como la obsidiana Eso sí estaría difícil Ok pues vamos a ponerlas A ver A ver A ver A ver Yo digo que A ver Ay es que está muy difícil Está muy difícil Pues yo digo que aquí en la orilla De este laguito Estaría muy pero muy bien Así que vamos a romper todo esto Miren Y más rápido que crezcan Y todo eso Cultivos y todo eso Pues como que no ¿Verdad? A ver Ahí está Perfecto Miren Miren cuánto espacio Va a tener las super cañas A la orilla del lago Pues va a ser Ay no le rompí ahí Bueno si tengo esto Ya no necesito la cubeta Eso también es lo que me gusta Que ya no necesito la cubeta Aquí ya está toda la agüita Concentrada y todo eso A ver Listo Falta mucho Pues son como Yo digo que han de ser como Los que a ver Uno o dos No son como Veinte bloques No más Como un stack de bloques Sesenta y cuatro O más puede ser A ver Vamos a ver Ahí tengo cuarenta y tres de caña Las voy a plantar Vamos a ver cuántos salen A ver Listo 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 Perfecto Ok chicos Pues vamos a plantar las cañas A ver Ahí está Ahí está Ay no en el agua No no Eso no me gusta Ahí está Es lo malo que se pueden plantar En el agua También le pondré Este como se llama Protección Ahí en el agua Le voy a poner losas Para que no se pueda plantar No si son como cuarenta Más o menos Miren Pero ya Ya si quiero Le puedo Le puedo hacer otra cosa Así más Poner más agua atrás Y todo eso No son menos De cuarenta y tres Son poquitas Pero bueno Le puedo poner aquí Miren como ven Bloques y así Para que tenga más Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño episodio De la serie survival 1.7 Ya saben Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo Y un abrazo Bye Quiero mandar un saludo Rápidamente A Lautaro Quiroga Y a Megafugs Corporations Así que nada Bye